Otra vez, en el atardecer salsita, Cali está encendido, vaya. Otra vez, en el atardecer salsita, Cali está encendido, vaya. Otra vez, en el atardecer salsita, Cali está encendido, vaya. Otra vez, en el atardecer salsita, Cali está encendido, vaya. Otra vez, en el atardecer salsita, Cali está encendido, vaya. Ven, ven conmigo, que aquí en Cali todo está el sentido, vamos para la media y vamos para el centro rojo, que baila nadie es divino. Ven, ven conmigo, que aquí en Cali todo está el sentido, que no te gustan tan recién su hermano en el diamante, saben que es lo que yo digo. Ven, ven conmigo, que aquí en Cali todo está el sentido, que no te gustan tan recién su hermano en el diamante, saben que es lo que yo digo. Ven, ven conmigo, que aquí en Cali siempre hay rumba. Vamos a los gallos. Ven, ven conmigo, que aquí en Cali todo está el sentido, 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 que aquí en Cali todo Consigues, salsero de corazón, dulce y discoteca, de mi color bien pero, se baila la salsa buena, se baila la salsa buena, no te la vayas a perder, 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 tú de un nuevo cielo, así lo dijo Varela, yo si me voy pa' ya, yo si me voy pa' ya. Con rumba y con guaguaco, si con rumba y con guaguaco, yo si me voy pa' ya, a la hora que me llame y voy, si me congo me quedo, con rumba y con guaguaco, y bailando salsa, y te digo que yo no me prendo, yo si me voy pa' ya, yo si voy, si, si pero yo voy, yo voy, con rumba y con guaguaco, y no dejo para mañana, lo que puedo hacer hoy, yo si me voy pa' ya, Y por eso me damos la invitación Para que vayas a la Feria de Cali Tapaneli, agarra a tu pareja ¡Y vámonos! ¡Gracias!